El Museo de Historia Natural, ubicado en el Parque Saburo Irao, de la Colonia Nicaragua, en San Salvador, fue fundado en 1976, hace 40 años. El objetivo del museo, más que nada, es la investigación, tanto de la historia natural de nuestro país, como de la flora y fauna existente, y eso también para incentivar a la gente a la conservación, a la preservación del medio ambiente, entonces esos son como los principales objetivos que tiene nuestro museo. Es un museo ilustrativo, visitado por estudiantes y particulares. Cuenta con tres salas de exhibición, rocas y minerales, paleontológica y ecosistemas. Es ilustrativo para investigar la diversidad biológica del país. Hay piezas de millones de años. Sí, bueno, nosotros le vemos en las colecciones, quizás no expuestas en el museo como tal, pero sí en los depósitos, recuerdas, piezas que tienen más de 120 millones de años, piezas que tienen 10.000, 11.000 años, entonces es un rango bastante amplio. Hemos aprendido muchas cosas del pasado, de lo que había en la prehistórica, en los animales y todos los dinosaurios. Me ha parecido que es muy bonito, porque he visto diferentes cosas, huesos de los animales, del pasado, rocas, muy bonita. El Museo de Historia Natural y el Parque Saburo Irao está abierto al público de miércoles a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Con imágenes de Enrique López, Luis Alberto López, Central de Noticias.